Hola chicas y chicos, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que bebéis todas las semanas. Muchos besitos y feliz domingo. En el vídeo de hoy os traigo un super haul, un super mono. San Valentín es mañana lunes y tengo un super haul, tengo dos bolsas grandísimas de la tienda de... no sé si la conocéis, pero es toda la tienda a 1,50€. Tienen cosas de belleza, de decoración, cosas para la casa, comida... miles de cosas. Así que si no te quieres perder este super haul, súper interesante, con todas cositas de 1,50€, quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, voy a ir abriendo las bolsas y lo que vaya saliendo lo voy a enseñando. La tienda en sí es todo 1,50€, pero hay cositas de 3€, hay cositas, lo más caro, más caro creo que 6€, 7€, lo más caro que yo me he encontrado en esta tienda. Y como ya os digo, pues tienen cositas de manualidades y cositas pues muy monas. Aquí en Granada la tenéis en Camino de Ronda, no sé a qué altura, justo donde está el gimnasio Yo10, ahí tenéis una. Y han abierto otra enorme en el Centro Comercial Nevada, justo al lado de Mercadona, para que lo sepáis. Bueno, cogí estas letras para hacer unas cosas de manualidades, ahí las podéis ver, son con purpurina doradita y traen un montón de letras como repetidas. Yo lo quiero para hacer el nombre de Jimena y Adriana como en una guirnalda, porque les quiero hacer la casita del ratón Pérez, pues para hacerle sus nombres, para hacerle así, adornarla un poco. La casa ya la tienen puesta en su habitación de hace ya un año, la compré en Zara Home y está preciosa. Pero me falta adornarla, ponerle unas caleritas, quiero ponerle un cartelito que ponga al señor Pérez, en fin, adornarla. Entonces allí tienen miles de cosas para manualidades chulísimas. Y luego me sale por aquí, porque he comprado un montón de cosas para San Valentín, que es mañana. Y como ya os dije en otros vídeos, pues voy a hacer una cenita romántica con el bombón, pero aquí en mi casa. Pero eso no quiere decir que no pongan las cosas súper monas. Bueno, me lo envolvieron en las revistas que tienen ellos, y en esta ocasión pues podéis ver ahí todas las cositas de San Valentín, copas, etc. Cogí estos dos platitos como hondos, que son buenísimos. Estos creo que costaban 1,50€ o 2€, no estoy muy segura. Pero vamos, si no era 1,50€ era 2€. Y es como blanquito con el filito en rosa, me parecen buenísimos. Y solo he cogido dos. Esto sirve para San Valentín, que seguramente me estáis viendo hoy domingo, pero durante esta semana a lo mejor lo rebajan porque ya ha pasado San Valentín, porque es mañana lunes. Pero esto también queda buenísimo para luego, para la primavera o para hacer una cena así romántica con tu pareja. Me parecen buenísimos. Lo voy a poner por aquí atrás que no se rompan. Cogí esos dos hondos. ¿Qué más cositas cogí? Porque es que me lo envolvieron todo así, como con mucho papel de... Que no se me rompiese. Ah, bueno, este plato... Me muero. O sea, es que me muero y me encanta. Mirad qué plato más bonito de cerámica. Viene la mitad del plato dividido como el plato en tres, ¿no? Y la mitad del plato pone que tienes que llenarlo de vegetales, que son las porciones para comer saludable. Un cuarto de plato de proteína y un cuarto de plato de carbohidratos. Y estas son las medidas para comer saludable. Ahí veis, la proteína, carbohidratos y todo esto de vegetales. Me pareció buenísimo. Cogí uno, había un montonazo. Solo cogí uno porque me hizo mucha gracia como para que te recuerde las porciones que tienes que ponerla en el plato. Y yo creo que a mí, mira, cuando le ponga aquí la comida le va a hacer mucha ilusión. Cogí uno solamente. Esto sí estaba a 1,50€. Lo pongo por ahí también, que es delicadito, que no se rompa. Y por aquí me salen los platitos de corazón grandes. Este uno, este uno que cogí, ¿veis? Que es plano y arriba el hondo. Que ya no sé cómo lo pondré porque queremos pedir como asiático o chino. Entonces lo serviré aquí en estos platitos así más monos, que me parecen súper cool. Voy a poner también por aquí porque es que estaba sufriendo de no haber grabado el vídeo. Vaya que se me quebraran los platos en las bolsas, que los tenía aquí en la habitación. Os enseño por aquí la siguiente bolsa. Bueno, la bolsa también vale 1€ y las compras justo a la salida cuando vas a pagar. Tienen de diferentes motivos. Y a mí me gustan muchísimo estas bolsas para llevarlas en el coche. Para que haces cualquier compra, ya sea de ropa, de comida, en el súper. Pues tienes una bolsa ahí a mano para... Pues para utilizarla. Cogí también estos dos salvamanteles. Que los dos... Vienen los dos unidos. Y los dos salían 1,50€. El pack de dos. Son rositas y tienen esa lentejuela. Me parecen monísimos. Para poner encima el plato de corazón y el tazón y tal. Me parece monísimo. Voy a hacer una mesa, una propuesta de mesa de San Valentín y os la subiré por Instagram. ¿Qué cogí también de San Valentín? Pues el... No es un mantel, es un camino de mesa. Lo teníais en rosa y en rojo. El rosa era precioso, pero yo dije... Rosa, con rosa, con los platos rosas, todo rosa, no va a destacar nada. Entonces, este sí quise cogerlo en rojo. Ahí lo podéis ver en la propuesta que ponen ellos ahí para que pongan la mesa. Rosa, y que destaque el rojo con el rosa, que creo que son los dos colores estrellas de San Valentín. Y lo último ya que os enseño de San Valentín son estos tres cuenquecitos que son puro amor, también de cerámica. Me encantan. Estos creo que fueron dos euros el pack de tres. Me parecen preciosos, son unos bols para poner unos frutos secos, unas chucheritas, unas gominolas, porque en plan lo que vamos a hacer es un picoteo. Yo estoy hasta mala que estoy tomando antibiótico y no me puedo tomar ni un tintillo de verano, que ya he dejado de darle el pecho y ya me podría tomar algo, pues no me puedo tomar nada. Pero el bombón seguro que se echa su copa de vino o su bebida aliñada y yo me echaré también lo que pueda. Y hay unos frutos secos, unas cosas, un picoteo y ese va a ser nuestro plan de San Valentín. Pero lo cual no quita de que lo hagas cookie, que te lo ocurre un poco. Que ese va a ser mi regalo en realidad para los dos, porque no le voy a comprar nada exclusivamente, ni le voy a hacer ningún regalo, ni nada. Simplemente va a ser, pues prepara eso así bonito, que él no lo ha visto y no se lo va a esperar. Entonces va a ser como sorpresa. Y ya acabamos ahí con lo de San Valentín y me meto en cosas varias que he comprado en la tienda. Cogí estos dos ambientadores de Mikado, que trae dos de la marca Aura, que es muy buena. Y creo que a 1,50€ o a 2€ porque traía dos botes. A 1,50€ el que traía uno y 2€ el que traía dos. Dura, dice que dura más de 60 días. Y pues eso, que trae dos botecitos. A mí me encanta poner los Mikado en las habitaciones, porque suelta una fragancia que es, pues eso, tenue. Que a mí los que son enchufados, que suelta demasiado olor, yo para las habitaciones, para dormir, no lo soporto. Y en la marca Aura dura muchísimo, así que lo recomiendo un montón y allí los tienen bastante más baratos. Luego cogí estos cepillitos de dientes de colgate a 1,50€, que me parece que está genial. Ahí los podéis ver, trae dos unidades. Y cogí también la pasta de dientes, que estas casi siempre compro, o esta o la blanqueante, de colgate. Ahí la podéis ver también, acción total, para encías, para una boca más saludable, más sana, para las manchas, para el esmalte, para la placa, cari, etc. 12 horas de protección en dientes, lengua, vejilla y encías. A ver, toma ya. Pues lo he cogido también allí, que a 1,50€ me parece que está genial, de precio. De la marca colgate, las dos cosas, me parece que está genial. Y no voy mucho a la tienda porque pilla el retiradillo, pilla en el centro, pero, o a no ser que vaya al centro comercial. Pero cuando voy, intento entrar porque siempre repongo las cosillas estas que me gustan mucho. Luego, también cogí este KH7 de baños, desinfectante para baños. Ahí lo podéis ver. Que huele olor a manzana y hierbabuena. Estoy deseando probarlo porque tiene una pintaza increíble. Sin lejía, para uso diario, para el inodoro, para la pila, para la grifería, para las mampares, para las baldosas. Sirve para todo. Elimina los hongos y previene la aparición de cal. Limpieza profesional. Me encanta. Yo los KH7, aunque pague un poquito más, que en esta tienda. Salen muchísimos más baratos. Ya ves, si encuentro el ticket, yo os digo exactamente. Limpiador Zas KH7. 2€. 2€. Me parece que está genial de precio. Pues estas cosillas sí las pillo allí. De 3, 750ml. Y a mí me viene genial. Y no tienes que tener 20 productos. Uno para la taza del váter, otro para los azules, otro para tal. Sino que en un solo... Pues te limpia todo. Me parece muy bien. El que es negro también es súper potente y súper bueno. Y el de cocina también está muy bien. El KH7 a mí me gusta muchísimo para la limpieza. Luego me tenía que comprar también folios que fuesen buenecitos. Buenecitos para la impresora. Y aquí pone que es para impresora, para láser y para todo. Este costó 3,75€ porque es un paquetón de 50, digo yo, de 500 folios. Y son gorditos. Tamaño a 4. Y yo los miro por el grosor. No sé si... No sé si lo pone aquí. Pero por el grosor del papel, que es un poquito más grueso, lo quería. Y cogí este, el pack este de folios. Para aquí que tengo montada también la zona como de la oficina de trabajar, pues necesitaba para imprimir. Ahí mirad, por aquí me sale el otro platito. El otro platito plano. Compré dos planos y dos hondos. Lo pongo por aquí que no se me quiebre. Ahí está. Y mirad, cogí también que esto está genial. Que como os dije en alguno de los vídeos, que me he abierto una página de Vinter. Que en Vinter y de Wallapop también la tenía ya abierta. Pero en Vinter, como me he actualizado ahora para vender por ahí cosillas que ya no utilizo, que no me pongo, que están nuevas. Que me llegan todos los meses muchísimas cosas y me quiero activar más y colgar más cosas. Porque ahora mismo lo que he subido se ha vendido. Y tengo que subir un bollón de cosas que tengo nuevas en una bolsa, en una caja, para irlas vendiendo. Puedes comprar estas bolsas de paquetería para enviar, para que esté como más presentado y os llegue más bonitas las cosas a quien compre. Y pues para cuidar un poquito más los paquetes. Quiero comprar como unas tarjetitas para meter algún mensajillo dando las gracias por la compra. Y en fin, poner los envíos un poquito más monos. Pues allí tenéis todo, papel de burbuja, sobrecitos de estos para enviar. Tenéis todo, todo, todo en la tienda de A para hacer los envíos como más bonitos. Ay, mirad, me ha quedado aquí esto de San Valentín, que son un pack de servilletas. Mirad qué cosa más bonita. Que el bombón no se queje porque le voy a hacer una mega escena súper chula. 20 servilletas de papel muy bonitas. Aunque llevamos todo el fin de semana celebrando San Valentín porque hemos salido a todos lados, nos hemos divertido un montón con las nenas, pero hemos salido mucho. Y ahora estoy grabando, pero nos vamos a ir a comer. Lo vais a ver este vídeo esta tarde, pero ahora nos vamos a ir a comer y vamos a estar el día afuera y vamos a seguir celebrando el amor. Pero como hay que decir, pues hay que celebrarlo todos los días del año y no solamente. Pero si hay un día más especial, pues vamos a mimarnos y vamos también a celebrarlo. Bueno, he cogido esto también que costó 1,50€ y es un organizador para la cocina, pero más pequeñito. Y lo quiero para tirar así de los muebles y es justo para el aceite, el vinagre, los ketchup, las salsas, como los botes así de salsa. Y lo quiero para eso, para el aceite, el vinagre, la sal, las cosas de condimentos, pues sacarlo, ponerlo en la encimera, cocinar y luego volverlo a meter. Me parece muy útil o para dentro de la nevera tener el ketchup, la mayonnaise, la salsa, todos los botes que tengo abiertos de salsa, pues tirar y coger lo que quieran y tenerlo como más colocadito, que esos son los botes que más me esparraman y me hacen ver la nevera como más desordenada. Y para terminar, que ya tengo la bolsa vacía, para terminar este haul de la tienda de ALF, pues tenían un montón de cosas de deporte. ¿Por qué? Porque el inicio del año, tal, tal, tal. Aunque no sé si os pasa como a mí, que yo los propósitos que me dije de apuntarme al gimnasio y de tal, en enero, me parece que los voy a cumplir ya en marzo, porque es que me he tirado dos meses que me ha sido imposible apuntarme. Pero os digo que me voy a apuntar y me voy a poner súper en forma en cuanto me recupere un poco de las maluras, pues me voy a apuntar y me voy a poner en forma. Y me he comprado, había pesas rusas, había un montón de cosas, una tabla de equilibrio, había un montón de cosas que merecían mucho la pena. Lo más caro, 6 euros, 6, 4, 2. Esto creo que me costó o 2 euros o 3 euros. Y es para, es una comba de saltar. Ahí la podéis ver, la tenía en gris solamente, en turquesita, que yo me cogí este turquesita, y estaba también en gris y rosa, bebé pastel. Pero como fui otro día diferente, el día que yo la compré, no estaba el rosa pastel. Si no, hubiese sido rosa pastel. Pero bueno, el azul turquesa este también está muy mono. Y lo quiero pues para cuando esté mi niña jugando en... Me quiero apuntar al gimnasio, pero en la casa también quiero hacer mis cosillas. Para hacer cardio, cuando mi Ximena esté jugando, que ella también tiene una comba, y mi Adriana esté entretenida en el parque y tal, pues ponerme a saltar media horilla, que también hace cardio, está genial para tenerlo aquí en la casa. Que yo tengo una bolsa con una caja grande, con pesas, con gomas, con mis esterillas para hacer los ejercicios, porque en el confinamiento nos pusimos a hacer bastante ejercicio en casa y nos gustó mucho. Pero quiero retomarlo. De aquí al verano me pongo en forma. Ya os lo digo. Que ha adelgazado un montón de estos días que he estado mala, que se me cerraba el estómago y tenía un montón de ganas de vomitar y me tiré un montón de días que no comía nada. Y ha adelgazado mucho. Pero eso no quiere decir que hay que endurecer. Hay que endurecer y hay que levantar las cosas. Y eso es lo que yo quiero. Endurecer es tener capacidad de resistencia, tener capacidad pulmonar, que es que subo una escalera y me ahogo y me asfixio. Y no puede ser, que somos muy jóvenes. Para estar así. Así que nada, chicas, feliz domingo. Espero que os haya gustado este videíto. Si es así, déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, que estoy subiendo vídeos jueves y domingo en este canal. Y en el canal de vlog, que si todavía no me sigue, os lo dejo por aquí lunes, miércoles y viernes. Así que mañana lunes tenéis vlog en el canal de la familia. Un besazo muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!